hola a todos muy buenas y bienvenidos un día más al canal mi kilovatio bueno fijaros dónde estamos os enseño por aquí unos cuantos superchargers de tesla v4 estoy encantado puesto que es la primera vez que voy a probar estos supercargadores de tesla no sé a cuánto va a cargar el día v6 pero son guapos 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 ahí pone abajo el numerito no veo ninguna pegatina de que quería ver si son de 800 voltios o no pero en cualquier caso se han inaugurado recientemente hace como tres días hoy es 22 de julio lunes son casi prácticamente las 10 de la noche y acabamos de llegar de viaje tengo el 19% de la batería y bueno pues lo vamos a cargar hasta el 80 bueno 18% creo que tengo concretamente ahora lo veremos puesto que vamos a aprovechar a medir la eficiencia de recarga también acordaros que estábamos manejando una nueva tabla y a ver cuánto nos cobra cuánto dice el cargador que nos ha enchufado a la batería cuántas pérdidas tenemos y pues nada no pude acudir a la invitación de esta inauguración que se ha realizado hace tres días os enseño por ahí la invitación pero los voy a poder probar en cuanto he podido así que venga dentro vídeo bueno hemos cogido este que no sé ni qué número es a ver si tenemos la pegatina por aquí abajo mirad el 1 c es el cargador que le tocaría a esta plaza así que vamos a ver porque la manguera me parece que es súper larga que parece que es cortita pero da la vuelta así que creo que va a llegar perfectamente al lado derecho de este kia v6 ya sabéis que lo tiene un poquito complicado con tesla así que venga vamos a ver dentro que os quiero enseñar y nos vamos a quedar con este dato 11.540 11.540 este es el dato que tenemos ahora mismo en la batería vamos a ponerlo a cargar como os digo tenemos un 18 por ciento bueno pues ya le acabo de dar me dice que dispongo de dos minutos para iniciar la carga no sé yo si va a llegar mal empezamos porque no me llega a este lado bueno pues mirad qué pedazo de manguera tan larga pero aún así os juro que no me llega no me daría creo que lo puedo echar un pelín más para adelante pero bueno como no hay nadie en cualquier caso yo creo que lo voy a dejar del otro lado y venga probamos de nuevo bueno pues nada lo acabo de mover así que quedaros con este otro dato 11.468 venga lo voy a poner a cargar a esta vez sí bueno esta vez si acaba de cerrar el conector debería de empezar a parpadear aunque insisto que no es la plaza que le tocaría puesto que ahí hay uno al fondo esa sería su plaza otra 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 y la plaza de este último es esta de aquí ya ha empezado a cargar vamos a ver dentro a ver a qué velocidad nos está cargando bueno pues ha empezado a esos 93 kilovatios 96 y yo creo que aquí se va a estancar al igual que los v3 no creo que vaya a haber ninguna diferencia en cualquier caso vamos a aprovechar a medir lo que os digo de la eficiencia de recarga vamos a ver si supera a los v3 o no o incluso a los v2 o a unity así que veremos veremos resultados venga os voy contando esto me parece que se va a estancar aquí y venga le hacemos seguimiento bueno la verdad que estaba revisando el cargador y por aquí no sé si lo veis hecha bastante aire caliente como que refrigera y con estas rejillas de ventilación y el cargador la verdad es que no pone ninguna pegatina quería ver si trabaja a 800 voltios ahí hay una pegatina pero la verdad es que no veo como en otros cargadores que suelen tener las especificaciones técnicas bueno vamos a ver cómo sigue la recarga tenemos un 33 por ciento ya vale ahí lo veis y nos dice que nos quedan 26 minutos hasta el 80 por ciento no sé si estaré hasta el 80 un poquito menos quizás hasta el 70 puesto que ya veis que esto que era un poco lo que más me preocupaba está igual que en los v3 estancadito a 96 kilovatios y de ahí no pasa bueno y tal y como veis para hacer todas las pruebas iguales no estoy ni con el aire acondicionado ni la calefacción ni nada bueno calefacción ahora en verano complicado así que nada 65 por ciento como veis le he puesto el límite a ese 70 por ciento así que el coche parará esta carga puesto que ahí sigue a 96 kilovatios estancado y sigo diciendo en otros vídeos ya lo comentaba que no compensa cargar tampoco en estos v4 seguimos en la misma situación de siempre y al precio considero que tenemos opciones mucho mejores de recarga esto lo hago como novedad puesto que nunca había probado un v4 y para enseñaros lo en el canal pero yo sigo evitando tesla en mis rutas salvo que no haya alguna otra posibilidad quizás cercana y sea bueno de las mejores alternativas digamos en cuanto a precio y no haya ningún otro cargador ni de thunder ni de iberdrola ni ni algún otro vale así que nada venga vamos a hacer igualmente estos cálculos de la eficiencia como os digo una vez que pare la carga el coche veremos cuánto nos dice tesla que ha sacado y veremos cuánto realmente pues se ha enchufado a la batería y os dejaré con los cálculos famosos 46 290 46 374 en cuestión de segunditos 46 586 mira ya acaba de parar el coche 46 662 os dejo con los cálculos aquí podéis ver el resumen de la sesión de recarga con todos los detalles bueno pues tenemos esos 11 mil 468 vatios hora iniciales más lo que nos dice tesla que nos ha enchufado a la batería tendrían que ser en total 52 mil 468 vatios hora que restados al dato real que nos dice el coche que tenemos almacenado nos da una resta 5 mil 806 vatios hora lo que representa un total de un 14 16 por ciento en pérdidas y por cierto lanzó el dardo en forma de pregunta con esto de las pérdidas como veríais haciendo la similitud entre combustible gasoil que de cada 100 litros 12 o 14 litros a la hora de echarlos se perdieran y se cayeran al suelo y en la tabla que aquí os muestro la comparativa con todos estos datos se sitúa tercero de momento en estos poquitos superchargers que hemos realizado exactamente esta misma prueba por delante de ionity thunder segundo y sorprende esa diferencia con los tesla v3 puesto que algunos me comentabais que son cargadores tesla v3 pero disfrazados de v4 de momento en españa porque si además serían de 800 voltios entiendo que no tendríamos este problema en la recarga y ese estancamiento a esos 96 kilovatios pero iremos probando más cargadores así que nunca te pido nada pero en este caso te pido que me dejes un buen like por favor porque me ayuda un montón a ver si conseguimos muchos likes y que comentes abajo que te parece si quieres ver más pruebas de este tipo veis que aquí ya puedo soltar con normalidad venga pues nada más espero que te haya gustado este vídeo me des un súper like te suscribas al canal si no lo estás y nos vemos en un próximo vídeo agur chau o o ¡Súmate a lo eléctrico!